El turismo es otra de las grandes apuestas del gobierno del presidente Nayib Bukele, y en 27 meses se han ejecutado diversas obras que han mejorado la oferta turística a escala nacional. Como un incentivo en la reactivación económica, tras la llegada de la pandemia por el COVID-19, se entregó un financiamiento no reembolsable a las pequeñas y medianas empresas, como un esfuerzo a fin de avanzar en la recuperación del rubro. La construcción del Bypass Camino a Surf City no solo ha reducido los tiempos y costos de transporte, sino que también ha incrementado los ingresos en toda la zona costera de La Libertad y del sector pesquero. Este Bypass tiene una longitud de 6.5 kilómetros, se han invertido 61.5 millones de dólares, vamos a impulsar el turismo en uno de nuestros más grandes proyectos y más emblemáticos turísticamente hablando, que es Surf City. En esta misma zona se han llevado a cabo eventos de talla internacional, como el preolímpico Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021, el cual clasificó a 11 atletas para los Juegos de Tokio, posicionando al país como una de las mejores seres para la práctica de esta disciplina. El Salvador tiene que construir un nuevo futuro. Así que te pido a ti, por favor, ser nuestros embajadores y expandir el buen mundo sobre nuestro país. Hasta el 31 de julio, El Salvador recibió más de 639 mil visitantes, quienes dejaron 914 millones de dólares en divisas, superando la proyección de 800 millones que se tenía para el cierre del año. Gracias al liderazgo del presidente Bukele en el buen manejo de la pandemia, nuestro país ha logrado posicionarse como un destino turístico bioseguro. Y un ejemplo de ello es la puesta en marcha de las medidas sanitarias, que han garantizado durante las temporadas vacacionales que no incrementen los contagios de coronavirus. En los parques recreativos, sitios culturales y destinos turísticos, se entregaron más de 600 mil mascarillas. La reactivación del Hotel de Montaña Cerro Verde ha convertido este paraíso boscoso en un nuevo atractivo en la zona occidental para turistas nacionales y extranjeros. Entre los proyectos en ejecución está el Parque de Diversiones Sur City, que se construye en el malecón del Puerto de la Libertad, con el que se busca generar espacios de calidad para la población. Ante la llegada del Bitcoin, los ingresos en este rubro han incrementado, y los visitantes han aplaudido esta decisión, que permite diversificar la forma de pago en cada uno de los destinos turísticos. que ofrece el país.